Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de dos conceptos muy importantes, la salud mental, que es un estado de bienestar que nos permite reconocer nuestras capacidades y cómo afrontar las diferentes presiones que nos da la vida y las emociones que están completamente asociadas a este estado de bienestar. Las emociones son estados que experimentamos ya sean agradables o desagradables y estos involucran nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras actitudes con respecto a las valoraciones que hagamos de nuestra realidad. Por lo tanto, cada persona experimenta las emociones de diferente manera, dependiendo de su historia de vida, de su sistema de creencias. Es por esto que muchas personas hemos crecido creyendo que hay emociones buenas y que hay emociones malas. Esto es un error y debemos de cambiarlo. ¿Por qué? Porque todas las emociones tienen una función importante para nuestra vida, aunque sean desagradables. Por ejemplo, el miedo nos protege, el miedo nos permite sobrevivir a muchísimas situaciones, el enojo nos permite defendernos en situaciones donde es necesario. ¿Qué es lo importante? Que aprendamos a reconocer qué es lo que estamos sintiendo, porque muchas veces lo que hemos aprendido es o a reprimir esas emociones o a expresarlas de maneras inadecuadas, de maneras que nos generan más bien consecuencias negativas en nuestra vida personal. Entonces, lo más importante es entender qué es esperado que durante el día fluctuemos entre una emoción y otra, que estemos alegres, que estemos tristes, que estemos enojados. Pero que lo que puede ser patológico es que experimentemos una misma emoción por mucho tiempo, porque esto nos puede sobrepasar. Por ejemplo, si estamos en un estado de tristeza continuo, podría convertirse en una depresión. Si estamos en un estado de miedo continuo, podría convertirse en pánico. Y estos estados sí son disfuncionales. Estos estados hacen que no respondamos de manera adecuada a las diferentes adversidades. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que las emociones son estados esperados en el ser humano, que todas tienen una función y que lo más importante es saber cómo canalizarlas, cómo gestionarlas de manera saludable. ¡Gracias!